Tras algunos tropiezos que el personaje consentido del mundo de los videojuegos Sonic tuvo al principio del planteamiento de este proyecto por fin llega a las salas de los cines rebasando completamente las expectativas que se podía tener ya que algunas de estas propuestas parecidas como Detective Pikachu fueron bastante criticadas y decepcionantes por parte del público aunque el personaje como tal se haya robado el corazón de muchas personas y justamente este fue un punto importante a mencionar ya que como sabemos el personaje sufrió un rediseño que al inicio fue súper despreciado por el público en las redes sociales y causando un disgusto entre los fans pero pronto se reivindicaron y encontraron un camino bastante atractivo para darle más personalidad a este erizo azul gracias a la sabia toma de decisiones que tomó Paramount logró darle un respiro a esta propuesta light action que todo parece indicar que será un éxito y podrá superar al gran fracaso que ha sido Aves de Presa en taquillas así que esta propuesta cuenta con un 60% de aceptación por la crítica lo que nos hace pensar que de verdad romperá paradigmas aparte cuenta con la participación del actor Jim Carrey complementándola con ese carisma al que nos tiene acostumbrados muy a su estilo que nos mostró durante los años 90 así que si eres fan de este personaje no podrás perderte esta cinta y sobre todo deberás de permanecer hasta el final para ver una escena post créditos que seguro te encantará yo soy Laura Sandoval ya sabes síguenos aquí en Gluck MX ok y